¡Hey! 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 con vida historia que a la gente hace creer y a contar a menos que las armas pueden ser que nos la canten con mucho y me sobran con mucho de confirme en mis palabras en mis sueños con el negro y me levantaron con mucha pareja por hacer y en el supernubilado por la gente ¡Oh! 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 ¡Oh!